Hoy Netflix reveló el documental de Vince McMahon, donde Vince McMahon habla de su trayectoria dentro de la WWE, los momentos más épicos de Vince McMahon. Este documental incluye el propio Vince McMahon, gente como John Cena, La Roca, Hulk Hogan, todo aparece para hablar de la carrera de Vince McMahon, de los momentos épicos, de los momentos cuando la empresa se fue, comenzó la era PG, desde cuando Vince McMahon vendió la empresa a TKO, también habla de los momentos clásicos cuando Vince McMahon fue demandado en corte por el caso de los esteroides. Este es un documental donde el propio Vince McMahon, repito, aparece y otras superestrellas también aparecen como La Roca. Y básicamente van a hablar de todo lo que ha pasado en la carrera de Vince, de lo épico, lo grande, las controversias. Como todo el mundo sabe, Vince McMahon ha estado encubierto en muchas controversias. Este documental incluye 200 horas de entrevista, desde las conversaciones del propio Vince McMahon ante su dimisión, hasta conversaciones con su familia, leyendas de la WWE, asociados y los periodistas que destaparon las acusaciones de la mala conducta sexual, entre otras cosas. Damas y caballeros, este documental está pactado para salir el 25 de octubre. Un documental que es una locura total. Es tantal, damas y caballeros, se revelaron imágenes de Chris Benoit en el documental. Así como tú lo acabas de escuchar, imágenes de Chris Benoit fueron reveladas en este documental, donde básicamente van a hablar de lo que pasó con Chris y también del caso de Oinhardt. Este documental ha dejado a muchas personas con la boca abierta. Como todo el mundo sabe, Vince ha sido un personaje muy controversial durante todas las épocas. Y te quiero mostrar aquí imágenes exclusivas del documental, donde vimos que Vince McMahon se nota hablando sobre este caso de Chris Benoit. Miren aquí señores, imágenes de Chris Benoit del documental. Aquí están, exclusivamente, hoy para ustedes, de ello latino para el mundo. Si te ven aquí señores, esta fue la imagen que mostraron de Chris Benoit. ¿Qué te opinas? Prende tu like, activa la campana y suscríbete. Damas y caballeros, Vince McMahon, como todo el mundo sabe, fue un promotor que llevó esta empresa de ser una pequeña empresa regional o un territorio. WWE empezó como un territorio pequeño que se enfocaba en el área de Nueva York hasta llevarlo a una mega, 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 mega empresa conocida internacional por el mundo entero, hasta nacionalmente. Vince McMahon se enfrentó a su competencia, que en ese tiempo, cuando Vince McMahon empezó, había diferentes territorios y él fue comprando cada territorio y terminó siendo el más grande. Bueno, señores, en este documental, repito, aparecieron sus investigas como La Roca, Hulk Hogan, Stone Cold, John Cena y Triple H. La serie de documental es de seis partes. Este documental es de seis partes. Se adelantó el controvertido reinado del magnate. Describió el servicio de streaming Netflix. Bueno, dice que lo siguiente, abarca la transformación de la WWE por parte de McMahon, de una pequeña empresa regional a una empresa mundial de detenimiento y las explosivas acusaciones de la mala conducta sexual que llevaron a la renuncia de Vince McMahon. Esta es la primera vez que WWE habla de este tema, así como full. Vamos a hablar del caso. Esta es la primera vez, señores, repito, la primera vez que Vince McMahon y WWE tocan el tema de Chris Benoit. Desde aquí ya ves que pasó lo que pasó. Quiero escucharte en la caja de tu comentario. ¿Qué te opinas de esto? No solamente esto, señores. Este es un documental que va a hablar de lo bueno y de lo malo de Vince en Kennedy McMahon. Repito, este documental salió en la página del canal de YouTube de Netflix, donde mucha gente ha estado comentando, hablando, viendo las opiniones de cada quien. Yo creo que en verdad esto va a ser algo muy controversial, algo muy loco, algo que va a mantener a Vince McMahon de una manera otra activo en tendencia. Pero tenemos que ser claros. WWE aprobó este documental. Esto le dice que un documental, un shoot. Esto no es un shoot. Esto no le dice que vamos a ver la caída de Vince McMahon. No, 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 señores. WWE aprobó este documental. Y como todo el mundo sabe, Netflix y WWE tienen un nuevo contrato juntos. Esto apenas es el inicio entre WWE y Netflix. Creo que este documental va a abrir muchas cosas, va a detapar muchas cosas. Pero a la misma vez, no me sorprende. No me sorprende. Creo que a Vince le van a dar con los... ¿Cómo te explico? No va a ser tan duro para Vince. Creo que Vince McMahon escogió a las personas que van a estar en este documental. Porque yo estuve haciendo mis propias investigaciones. Este documental no invitaron a gente como Vince Russo. No invitaron a gente como... Los enemigos de Vince McMahon no lo invitaron para este documental. Técnicamente, WWE está atento a lo que va a pasar. Ellos pusieron su estampilla de... Estamos de acuerdo que hagan este documental. Pero yo estoy interesado hasta qué límite van a ir ellos. Si tú ves las imágenes que yo te mostré al inicio. Mostraron imágenes. La roca está en el documental. Vimos como Stone Cold está en el documental. Vimos como mostraron imágenes del caso de esteroides. Donde Vince McMahon le estaba... Alegadamente Vince McMahon le estaba dando esteroides a sus luchadores en los años 1990. Vimos también momentos de cuando... Cuando le hicieron una entrevista a Vince McMahon sobre los luchadores. Y la salud de los luchadores. Porque los luchadores están muriendo a una edad muy temprana. So, este documental sin lugar a duda va a ser controversial. Y yo sé que la gente de TKO trabajaron con Netflix para... Tú sabes, para... Para seguir avanzando su plan que tienen ellos. Porque al final ellos tienen un plan de seguir vendiendo. No solamente señores. También van a hablar del momento de cuando Vince McMahon prendieron su carro, su limusina en fuego. Vince McMahon entró a una limusina en backstage y la prendieron en fuego. Esa limusina... Cuando la prendieron en fuego, mucha gente pensó en ese tiempo de que Vince McMahon había muerto. Van a hablar de todos los momentos controversiales de Vince. Tampoco nos podemos olvidar de los momentos controversiales que Vince ha tenido en su vida. Donde... Vince... Tuvo un segmento en la WWE donde William Regal le besó el trasero. Hubieron muchos momentos de Vince. De Vince McMahon utilizaba a las divas para tener estas historias sexuales. Donde Vince McMahon se acostaba con las divas. Gente como Trish Stratish. Hubieron momentos muy incómodos también que Trish Stratish pasó con esta empresa. Donde la sexualizaron a Trish. Y ella misma lo dijo en una entrevista de que ella se sentía muy incómoda haciendo estos segmentos que la empresa la ponía a hacer. So yo quiero escuchar, señores, tus opiniones en la caja de comentarios. Vince McMahon, el magnate. El hombre que llenó arena, cambió el producto. Odiado por mucho, querido por mucho. El tipo que está en un escándalo feo en los últimos años. Y... Un tema muy, muy, muy delicado. Muy delicado. También yo estuve viendo por ahí que Rob Van Damme fue invitado para este documental. Pero él dijo que no. Rob Van Damme dijo, yo no quiero ser parte de este documental. Déjenme fuera. So... Pero vimos como grandes superestreas como John Cena, Hulk Hogan, Stone Cold, Eric Bischoff. Todos dijeron que sí al documental. Y van a aparecer al documental. En el grupo de WhatsApp estuvimos hablando de momentos de cuando Vince McMahon fueron controversiales. Momentos controversiales de Vince McMahon. Y Juan Camilo y los muchachos hablamos de diferentes momentos. Por ejemplo, nosotros hablamos aquí mostrando los momentos que nosotros hablamos en el chat. So, es interesante, yo repito. La carrera de Vince ha tomado un giro muy loco. Vince... También tenemos que mencionar cuando... Lo de Owen Hart. La muerte de Owen Hart. En Over the Edge. Y como Vince McMahon decidió... Decidió que el evento siguiera corriendo. A pesar de que un luchador se cayó de la altura y murió. Y Vince dijo, no, el show tiene que continuar. ¿Qué más? Hubieron... Hay muchos momentos épicos, malos, buenos. También otro momento en WrestleMania. Cuando a Vince McMahon le cortaron la cabeza. Y se fue ball. Se puso calvo. Hay, sin lugar a dudas, señores. Este documental va a destapar muchas conversaciones. Yo creo que de una manera muy estratega de parte de WWE. Para hablar de... Para hacer que su negocio con Netflix siga floreciendo. Y empiece de la manera correcta. Y yo estoy muy interesado en ver todo lo que se destapa. Y cuál es la conclusión de este documental. Porque este documental, repito. Hay mucha cosa de que hablar. Hay mucha cosa de que hablar. Este documental va a estar picante. Te voy a decir algo. Otro dato. Otro dato que Juan Camilo puso en el grupo de WhatsApp. Cuando Vince McMahon quería sacar a Roddy, Roddy Piper del Salón de la Fama. ¿Se recuerdan de ese momento? Cuando Vince McMahon quería sacar a Roddy, Roddy Piper del Salón de la Fama. Otro dato es que también... Otro momento controversial. Estos son los momentos controversiales de Vince McMahon. Cuando Vince McMahon quería hacer una historia. Donde iba a ser el padre del hijo de Stephanie McMahon. La hija de él. Y Stephanie le dijo que no. Tú ves, es una historia. Eso iba a ser muy controversial. ¿Recuerdan cuando pasó en el pay-per-view de Over the Edge en 1999? La muerte de Owen Hart. Ya lo mencionamos eso. También cuando la esposa de Owen Hart, Martha Hart. Ella le puso una denuncia a la WWE por malpráctica. También tenemos que mencionar cuando... ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando Vince McMahon se metió en la lucha de... Se agarró el Stoner. En los últimos... Creo que hace como dos años atrás. Vince McMahon le pegaron un Stoner. Por parte de Stone Cold en WrestleMania. Hay muchos temas, señores. Esto sin lugar a duda. También tienen que hablar del vuelo. El vuelo... El vuelo del infierno. El vuelo del infierno se trata de cuando... Varios luchadores. Incluyendo a Brock Lesnar, Kurt Angle, entre otros. Tenían un viaje en Europa, Europa, en Europa. Esos viajes son largos de Europa. Son como de 10 horas. Y se emborracharon todo en el avión. Y Ric Flair también se dice que Ric Flair le propuso a una... A la chica que trabaja ahí en la aerolínea, en el avión. Estaba en el avión. Que tuviera relaciones con él en el avión. Donde Brock Lesnar y Kurt Angle, borrachos, se pusieron a luchar dentro del avión. Y casi abrían la puerta del avión. Que iba a causar un accidente feo. Hubieron muchos momentos... Ese vuelo... El vuelo del infierno. Llaman el vuelo del infierno. La gente de Dark Side of the Ring. El documental de Dark Side of the Ring. El lado oscuro del ring. Hicieron un documental sobre ese vuelo del infierno. Donde hablan de los detalles de qué fue lo que pasó en ese vuelo. Un vuelo muy controversial. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Señores, prendan su like. Activen la campana. Señores, suscríbanse. Estamos aquí hablando del caso de Vince McMahon. Vince tuvo mucha, mucha, mucha controversia. Yo no la voy a cubrir todas aquí. Pero Vince tuvo muchas controversias en su carrera. También, señores, acaba de salir una noticia de última hora. Según reporta aquí. Anuncio en camino en WWE. WrestleVoltz reporta que WWE acaba de anunciar un show que lo van a hacer en diciembre. Que será transmitido por la cadena de NBC. Y los boletos saldrán a la venta este viernes. Dicen que sería el regreso de otro clásico como Saturday Night Main Event. Entonces, reporta, señores, que vamos a tener un otro clásico de vuelta. Todo el mundo recuerda el Saturday Night Main Event. Somos un pay-per-view viejo. Ok, señores. Aquí estamos hablando, señores. Oh, otro tema, señores. Otro tema. Según reporta aquí Juan Camilo en WhatsApp. Dice aquí Juan Camilo. De que los luchadores y personalidades de la lucha libre confirmada y entrevista para el documental de Mr. McMahon de Netflix son las siguientes. Va a estar Triple H, John Cena, Las Rocas, Stone Cold, Hulk Hogan, Bret Hart, Jimmy Hart, Eric Bickshaw, Bruce Pritchard y el mismo Beans McMahon. So, esto va a estar muy interesante ver cómo este documental se da. Repito, septiembre 25 en Netflix. Va a ser el día del documental. Creo que mucha gente va a estar esperando ese documental con muchas ganas. Los enemigos de Beans McMahon. Los amigos de Beans McMahon. Ay, Dios mío. Prende tu like. Estaba la campana. Mi nombre es Ello Latino. Chao, pescao.